Y estamos aquí nuevamente para realizar esta última receta, y lo mejor de todo, una receta dulce y deliciosa. Hoy vamos a preparar una rica tartaleta de frutos del bosque con leche de coco. Muy fácil, muy sencilla, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar un bol, vamos a tomar azúcar, miren, que equivale a una cucharadita y media de azúcar, una taza de harina, vamos a utilizar dos cucharadas de margarina, si no tiene margarina puede ser media taza de aceite, maravilla. Vamos a utilizar también un poquito de agua tibia. Y vamos a comenzar a hacer esta masa. ¿De qué forma? Revolviendo constantemente hasta que se desprenda totalmente de nuestra mano. Vamos a comenzar a revolver, miren, puede ser con la mano, la idea es que se mezcle todo muy bien. Vamos a tomar después un recipiente, este que tenemos acá, vamos a esparcir nuestra masa y nos vamos a ir al horno durante 20 minutos. ¿La masa para tartaleta no lleva polvos de hornear entonces? No, esta masa de tartaleta no lleva polvos de hornear solita nomás. Idealmente, una receta mucho más fácil y mucho más sencilla. ¿Se puede usar en pie de limón y en otras tartas? Se puede hacer en pie de limón, se puede hacer tartaleta, se puede hacer un cheesecake con esta masa. Muy fácil y muy sencilla como el de ti. ¿Te necesita de madrid? Sí. Lista. Y con eso tenés. Le podemos espolvorear con mantequilla, le podemos echar aceite o simplemente un poquito de harina en el fondo para que no se nos pegue. Tenemos lista nuestra masa y se está desprendiendo totalmente. Fíjense, aquí tenemos una masa más quebradiza, porque tiene harta materia de gasa que viene siendo la margarina. Como les dije, pueden usar aceite de maradilla, margarina o mantequilla también, pero ya eso sería un poquito más grotesco como digo yo. Vamos a colocarla acá, miren, jóvenes, aquí mismo adelante, quiero que vean. Vamos a estirarla y vamos a comenzar a llegar a todos los rincones. No se preocupen si les queda muy muy a despesa, mientras más mejor porque va a quedar como una galletita. Voy a ir acercándole, miren. Vos pueden echarle un poquito más de harina y la pueden húz de herida. A mí me gusta, sí, que tenga forma un poquito más gruesa, un poquito más delgada. ¿Está una receta que pueden hacerle a niños también? Sí, es una receta muy fácil para que lo hagan en familia con los niños, junto con la colaboración de un padre. Cuando metan al horno la masita, por favor que lo estén apoyando ahí. Va a ser mucho más fácil, pero es una receta muy fácil. No es dificultosa, miren, la vamos a estirar muy bien. Y mientras la terminamos de estirar, la vamos a llevar al horno durante 20 minutos. Tenemos nuestra tartaleta en el horno, ya cocinándose la masa, horneándose. Y por acá tenemos leche condensada, puede ser leche condensada normal, leche condensada vegana, cualquier tipo de leche condensada. Y vamos a agregar una pizca de sal, muy sutil, miren. Una pizca de sal, muy sutil. Vamos a agregar leche de coco, que tenemos por acá. Y vamos a agregar 6 cucharadas de maicena. Vamos a llevar que llegue a temperatura y vamos a comenzar a revolver desde un principio. ¿Qué vamos a hacer? Va a crear una crema pastelera, pero vegana en esta versión, y con sabor y aroma a coco. Maravilloso. Algo diferente, rico, que juega muy bien con los frutos del bosque. ¿Cuál es tu postre favorito para estas fechas, Nacho? Mi postre favorito para estas fechas siempre ha sido la leche asada. Yo amo la leche asada, tiene un trabajo, pero es muy deliciosa y rica. Es mi postre favorito para estas fechas. O si no, tomo el pan añejo y hago unos ricos colegiales de naranja-limón. Hago un glaseado de naranja y le coloco ralladura de limón entre medio. ¡Qué rico! Comenzamos a revolver. Esto se demora alrededor entre 10 a 12 minutitos. Nunca dejen de revolver. Y si se le espesa mucho, se agluma mucho, agreguenle un poquito más de leche de coco. Si no quiere leche de coco, le voy a agregar leche normal, leche tradicional, con leche de almendra. También resulta ya muy delicioso. Una vez que esto esté listo, lo vamos a dejar enfriar, vamos a sacar la tartaleta, le vamos a echar nuestra cama de pastelera, de pastelera de coco, y después vamos a agregar nuestras frutas arriba. Pueden hacer hasta un anillo también de naranja y un día muy delicioso para decorar. Ya han pasado 20 minutos, vamos a sacar nuestra tartaleta del horno, vamos a dejar enfriar nuestra pastelera de coco, y vamos a empezar a rellenar este delicioso postre. Bueno, ya dejamos pasar 20 minutos nuestra masa de la tartaleta, dejamos enfriar también nosotros aquí la mezcla. Miren qué maravillosa, así es cuando queda, esta es la textura. Tienes que ver el fondo cuando uno pasa la cuchara, y ahí te va a demostrar. Entonces vamos a acercar esto un poquito hacia acá, miren, ya la tenemos precocida. Vamos a agregar nuestra, fíjense. La vamos a agregar acá en el fondo, la vamos a esparcir, miren, de esta manera. Qué maravilloso, miren. ¿Quieres un cañito para no quemarte las manos? Muchas gracias. Entonces vamos a agregarle ahí en el fondo, fíjense, el aroma que sale es increíble. En vez de leche de coco, ¿se puede usar coco rallado? Puede ser coco rallado también, que toma un buen aroma, un buen olor. Y si no tiene, puede usar leche con esencia de coco. Hoy en día venden esas esencias de coco, de vainilla, pueden usar una esencia de coco. Una vez que esto esté así cubierto, ya podemos jugar. Le podemos ir dando forma. De qué manera, colocando nuestras frutillitas palmeadas, cortadas así en laminitas muy delgadas. Y así le vamos a ir dando forma. Yo les voy a colocar por todo el borde nuestras deliciosas frutillas. Hay que echarle frutas de la estación. Frutas de la estación. Puede ser con plátano también, con piña, con naranja. Puede ser con arándanos, con maqui. Puede ser con lo que a ti te guste. Yo siempre he dicho, usa las frutas que a ti te gustan o a lo que a los niños les gustan. Y no a hacer un postre para que los niños no se lo coman. Lo ideal, siempre la frutilla, para estas preparaciones, podemos echarle un poquito de jugo de limón a la frutilla y le agregamos un toquecito de miel. Y esto va a hacer que suelte un sabor a miel, un sabor muy diferente al que hay en la mesa y además ese ácido que le da el limón. Entonces juega muy bien lo ácido con lo dulce. Ahí tenemos nuestras frutillitas. Ahí van ahí, por toda la orilla, fíjense. Y aquí en el centro, voy a retirar esta frutillita, les voy a dejar caer todos los arándanos con mucho cuidado, previamente lavados. Los podemos hasta saltear nuestros arándanos, quedan muy ricos. Miren, los vamos a dejar caer así encima. ¿Se saltean con...? Se pueden saltear con un poquito de mantequilla y quedan deliciosos. Juegan muy bien. Vamos a ayudar a los otros. Seguimos. Si le cae alguna hojita de arándano, se la retira después con una pinza. Y ahí vamos agregando nuestro... Y lo otro que podemos hacer aquí, podemos jugar, sería bien interesante. Lo que podemos hacer, podemos volver a hornearla por la parte de arriba y va a hacer que los arándanos revienten y tengan un poquito de costrita. Entonces usted le puede agregar una pincelada de mantequilla, los mete al horno y van a quedar deliciosos. Así que ven que fácil le va a hacer una rica y deliciosa tartaleta. Miren que maravilla. Fácil y sencillo. Y lo mejor de todo para compartir con toda la familia en esta fiesta. Una rica y deliciosa tartaleta de frutos del bosque con crema pastelera de coco. Miren, aquí viene un arándano verde. Se lo vamos a dejar porque también tiene propiedades... Miren que maravilloso. Podemos colocarle también una frutillita en el centro para imponerle colores. Miren. Vamos a colocar esa ahí. Miren que maravilla. Que delicia. Y como siempre, algo sencillo, rico, delicioso con productos de la casa. Qué mejor para disfrutar en casa estas fiestas y que sea un nuevo año lleno de buenas energías. Nos vemos la próxima. Nos vemos pronto, quién sabe, en otra clase de cocina saludable con Nacho Román. Me despido. Un tremendo saludo al equipo también de trabajo que está ahí detrás cámaras y a todo el equipo que está ahí en el staff. Un abrazo gigante. Nos vemos. Chau, chau. Saludos a la familia. Saludos a la familia. Saludos a la familia.